Yucatán Bienvenidos a este espacio de la revisión de Caronte, yo soy Caronte. Yucatán sigue siendo un estado bonito, hermoso, bello, pacífico, de extraordinaria belleza, mucha seguridad, una situación económica envidiable, bueno, eso es lo que nos están pintando. Pero veamos, hay algunas cosas curiosas. Por un lado, el señor gobernador anuncia la desaparición de siete dependencias, fusionarlas, eso implica recorte, recorte no solo presupuestar que ya lo tiene, que no hay dinero, que la federación le sigue recortando cosas, así, ese presidente tan amado acá en Yucatán, al menos eso dice Mauricio Vila, y que nos tiene tan presentes, eso dice López Obrador, tan presentes como para quitar dinero, dinero y más dinero. Pero bueno, el recorte ya lo tenemos. Detrás de eso viene una intensa baja en el personal, o sea, despidos. Y será muy bonito el regalo de principio de año para esas personas que se queden sin empleo. Que bueno, malo, como sea, era una fuente de ingresos. Hablamos de familias yucatecas que no van a tener recursos. Hablamos de personas que van a estar buscando ya afuera, en el campo de trabajo, alguna ocupación. Y eso no sería malo, porque estamos fomentando la autonomía, estás fomentando la inventiva, estás fomentando ahí una capacidad emprendedora. Lo malo está que Yucatán, según las cifras de Coneval, sigue siendo el estado con menores ingresos a nivel nacional. O sea, volvemos, seguimos con lo mismo. En Yucatán hay mucha mano de obra, pero barata. Eso es bueno para los empresarios. Eso es bueno para quienes vienen a invertir acá. Eso es malo para quienes lo padecen. No puedes esperar que se efective una economía si la gente no tiene dinero para comprar. Eso es una cadenita, eso cualquier economista se los puede explicar. O sea, si el dinero se concentra en unas pocas manos, estamos hablando de una polarización totalmente. Una polarización económica que no habla en sí del desarrollo. Tan es así que mantenemos casi el 50% de los yucatecos en índices de pobreza. Que mantenemos, ya las cifras, ya lo habíamos indicado acá, más de 136 mil yucatecos que están considerados en pobreza extrema. ¿Cuántos municipios tienen carencias? ¿Cuántos de estos yucatecos esperan que haya alguna oportunidad? Y no es cuestión de capacitación. Tenemos gente capacitada. No es cuestión de escuelas porque, como sea, se están abriendo más y más escuelas. Es cuestión de que no hay dónde trabajar. Los convenios de los cuales habla el señor gobernador sobre esto de abrir fuentes de empleo y co, sí está muy bien, sí va a haber más plazas laborales, pero nuevamente con salarios muy bajos. Y eso lo vamos a aislar con un anuncio que, una red de prensa que hicieron hace unos días, pocos días relativamente, donde 100 empresas en México señalaban que en enero ofrecerían como salario mínimo en sus empresas más de 6 mil pesos mensuales. Una cifra que estaría acorde con los índices de bienestar que establece el Coneval. Sí, pero hay algo que nos deja un poco asombrados. Estamos hablando de una iniciativa del sector privado para elevar ingresos de una manera real. No esos ingresos absurdos, de fruto de sueños un poco raros del señor presidente López, que dice que en México el promedio de salarios es de más de 11 mil pesos. No, eso no es cierto. Si lo están hablando de algo real. Eso es muy bueno también. Ahora vamos a ver lo malo. Bueno, si analizamos y vemos la lista de esas empresas que van a ofrecer a partir de enero, concretamente 6 mil 800 pesos mensuales a sus empleados como salario mínimo, nos encontramos con que ninguna de esas empresas es yucateca. Sí hay transnacionales, sí, pero la mayoría son empresas mexicanas. Pero ninguna de esas está en Yucatán. De las transnacionales, puedo decir, es que sí hay algunas que difieren. Bueno, sí, un conocido banco cuyo propietario es Donald Trump, sí está en ese rollo y bueno, tiene sucursales acá, pero no es el caso. ¿Qué empresa yucateca en sí está ahí y está mejorando sus ingresos? Yucatán sigue siendo una entidad con ingresos muy, muy bajos en comparación con los demás. Ingresos que hasta parece mentira, parece burla para muchos. Cuánto es lo que reciben, pero que lo deben de realizar. ¿Por qué? Porque no tienen otra fuente de sustento para sus familias. Pongamos el caso. A cómo está el salario mínimo ahorita, si se saca a cuentas una persona que tenga que trabajar y tomar dos camiones al día, al fin de cuentas verá, se verá que en sí solo le queda para realizar una comida, mal comida por cierto, mal equilibrada, o recoger a lo que muchos dicen, haz un desayuno equilibrado. Y para muchos ese desayuno equilibrado será poner cereal en un vaso de agua y equilibrarse en su hamaca, porque no les alcanza para absolutamente nada más. Ese es el Yucatán que todos queremos, ese es el Yucatán que todos hemos aspirado, ese es el Yucatán al cual nos están llevando, un Yucatán con pobreza, con desempleo, donde no hay fuentes de trabajo, pero sí por el otro lado tenemos que se desvilfarra en programas y eventos faraónicos que en realidad no captan nada. Y no es por decir, no lo vean como gasto, es una inversión. Sí, cuando inviertes es porque esperas tener una ganancia a mediano plazo o largo plazo, si quieres. En otros países hemos tenido inversiones a largo plazo, tenemos por ejemplo el proyecto Barcelona, que ahí los economistas y turisteros revisen muy bien a qué se refiere eso, pero estabas hablando de que fue un proyecto que les resultó después de 30 años y les está saliendo bien. Aquí en Yucatán, cuando hemos tenido un proyecto así a largo plazo, Yucatán buscan reinventarlo cada seis años y cada seis años se acaban con lo que haya venido. Haya sido bueno, haya sido malo, se acaba. ¿Por qué? Porque la visión que tiene el otro, el que llega, es simple y sencillamente diferente. Pongámoslo de una manera muy amable. Lo único que permanece de sexenio en sexenio son las deudas. Entonces, saquen cuentas cuánto debe ya el gobierno del estado, que en sí quienes lo van a pagar los yucatecos. En sí, hasta cuánto está comprometido. Tan solo con Ivona Ortega, ella endeudó a las siguientes tres administraciones y la mitad de la otra. O sea, estamos hablando ya que todavía el que suceda a Mauricio Vila va a tener que estar pagando eso y el que le suceda al otro va a tener que pagar durante un tiempo. Y Mauricio Vila ya acrecentó esa deuda y la que acrecentó Rolando Zapata. Entonces, será una deuda que no vamos a poder terminar de pagar. ¿Y todo por qué? Por esas intenciones de agarrar y decir, no es un gasto, es una inversión. Es algo que nosotros vamos a tener que ver a futuro porque se verán los beneficios. ¿Cuáles beneficios? No hemos visto beneficios. Seguimos arrastrándose, arrastrándose en esas condiciones. Y vamos a poner un ejemplo, un caso. ¿Qué es lo que ocurre? Ya se dio usted la vuelta por el Centro Histórico de Mérida. Ya se fijó cuántos limosneros hay entre la calle 63 y la 65, por decir algo. Yo sí, o sea, estuve viendo así por curiosidad, por mero ejercicio, porque sí me llamó la atención, siete limosneros, siete limosneros de un lado de la calle donde había sombra y del otro lado cuatro, donde les pegaba un poco el sol, pero comijándose ahí. Estamos hablando de once limosneros en un tramo de 100 metros. Pero no acaba ahí la cosa. Pruebe usted a sentarse a comer o tomar un refresco en alguno de esos lugares. Antes que le sirvan o le pidan a usted la orden, ya se le acercaron tres, cuatro personas para pedirle una limosna, por el amor de Dios. Estás comiendo, se le acercan otros. En suma, en promedio, habré tenido mucha mala suerte en lo que comía y todo. Fueron doce personas que pasaron pidiendo limosna. Saca usted la cuenta. Doce más once, veintitrés personas en un espacio muy pequeño, limosneros. Saca usted la cuenta cuánto necesita sacar. Si es usted una persona de un corazón muy amplio, cuánto necesitaría tener usted a la mano para poder darle a cada uno de ellos. Porque además te ven muy feo si pasas y los ignoras. Si ese es el reflejo de la economía en Yucatán que tenemos, entonces, ¿hacia dónde estamos yendo? Pero además, veamos cómo van incrementándose las casas de empeño. Cuando en una economía, en una ciudad, las casas de empeño empiezan a salir como si fueran hongos, quiere decir que simplemente la gente no tiene para pagar y tiene que echar mano a lo poco que tiene para poder subsistir. Esas casas de empeño agarran y lucran con una necesidad, pero una necesidad que no debería existir porque se supone que para eso está la administración pública para generar fuentes de riqueza, o al menos eso es lo que han manejado en sus plataformas políticas, campaña tras campaña. Triste destino, triste camino que tenemos, todo muy bien, todo muy bien, declaraciones. Seguimos viendo y aplaudiendo mes a mes los premios que tiene nuestro señor gobernador. Anticipamos, sin tener una bola de cristal acá, sin estar conectando a la guija, que en diciembre también se le va a dar un premio por ser mejor gobernador en algo, pero se lo van a tener ya preparado. Y el señor sigue practicando sus sonrisas, que ahora sí ya sabemos para qué las practica, para posar para esa foto. Una foto que nos refleja la realidad que tenemos en el Estado y que lamentablemente le ha quedado a él muy grande el cargo de administrarlo. Este ha sido mi comentario. Yo soy Caronte. Les espero en la próxima. Gracias. Gracias.